Fernando, que es un comerciante, está a 100 metros del lugar. Hola, Fernando, buen día, mucho gusto, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Chiché? Buen día. Buen día. Contame, ¿qué está pasando ahí o qué es lo que estás viendo vos? Sí, bueno, en este momento ya prácticamente está todo controlado el fuego. Sí. En su momento fue muy intenso, mucho humo, mucho humo negro y mucha gente evacuada. ¿Vos tenías, lo tenés ubicado el conventillo ese? Sí, primero, no es un conventillo, es un depósito. Ah, es depósito. Pero, ¿qué pasa? Que está pegado al conventillo. ¿Es un conventillo de los históricos, de los históricos de la boca? Sí. Digo, el conventillo creo que fue afectado porque el que encendió comenzó en el depósito, pero fue evacuado el conventillo y creo que también llegó el fuego hasta ahí. Sí, decime una cosa. ¿El depósito de qué era? ¿Tenés idea? Y la verdad que no, desconozco de qué es ese depósito. Bueno, pero digamos, ya ahora... Sí, te digo que se escuchó una explosión al principio. Antes de ver las llamas se escuchó una explosión. Sí, antes de ver se escuchó una explosión. No le di mucha importancia, pero después empezó a haber el humo negro, empezó a llegar la policía y ahí vimos que se estaba incendiando y... Y me decía que ya está controlado, por lo menos. Ahora, ahora sí. Está bien. En este momento sí. Hay mucha gente evacuada. Ahí creo que salí, vi salir seis personas que estaban por intoxicadas, por inhalación de humo. Fernando, pero nada grave. Fernando, ¿vos es uruguayo? No, soy de Formosa. Formosa, como un teléfono, un acento uruguayo, medio de la sensación. No, 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 no. No, 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 paraguaya. El paraguayo. No, bueno, pero me impresionó el acento porque era muy uruguayo el acento. Sí, yo soy hincha de River y el jugador que me gusta, Mora, es uruguayo y tiene el acento así muy parecido. Claro, pues eso te digo, pero me daba totalmente uruguayo el acento. Bueno, Fernando, te agradezco mucho la gentileza, te mando un abrazo. Un gusto, Chiche. Igualmente. ¿Qué vendés, Fernando? ¿Qué vendés? ¿Cómo? ¿Qué vendés, Fernando? Negocio de... Carne de ternera, de primera. Ah, me vas a dar los precios entonces. Sí, tengo los precios nuevos acá. A ver, dame los precios nuevos. ¿Cuándo subieron? ¿Ayer? ¿Hoy? ¿Hace muy ahora? Eh, ayer. Sí. Eh, ya tengo la lista, yo te lo paso. A ver, ayer, dale. Pero va a seguir subiendo. Sí, ya sé que va a seguir subiendo. Es bueno, no lo para nadie esto. Pero decime qué precio tenés vos, a ver. Bueno. Sí. Te escucho. Dale, no, te escucho yo a vos, dame los precios. A ver, Lomo, ¿cuánto está?